El presidente de Ripple, Chris Larsen, acaba de realizar una transferencia de 50 millones de XRP por primera vez en 11 años. Desde la creación de su billetera en XRP Ledger, no ha llegado nunca a transferir una gran cantidad de tokens XRP. Y en este nuevo vídeo vamos a analizar este movimiento realizado por el presidente de Ripple. La verdad que es una cantidad, bueno, pues no es una cantidad pequeña de XRP, sino que son más de 20 millones de dólares que se han transferido en XRP. Primero, vamos a actualizar el panorama para el mercado de criptomonedas. Cabe destacar que el mercado prácticamente en su totalidad se encuentra en color rojo, incluyendo Bitcoin, Ethereum. Mientras que el token XRP ahora mismo se encuentra con una recuperación del 2,3% en color verde. 58 centavos cerquita de los 59. Y hay que destacar que anoche estaba todo el mercado realmente rojo, excepto el token XRP. Para que luego critiquen que el rendimiento del token XRP es inferior al resto. Y de hecho, si nos vamos aquí al gráfico semanal, 10% frente al rendimiento del resto de las altcoins, principales altcoins. Vamos, de hecho, hay muchas en que están en color rojo dentro del gráfico semanal. Y si están en verde, pues no supera ese 4,6%. Quiere decir que la recuperación de XRP es notable en este momento dentro del mercado de criptomonedas. Pero a la par que hay recuperación, que tampoco es que estemos ahora mismo rompiendo máximos, nos estamos recuperando aún, repito. No estamos ante una tendencia alcista, es una tendencia de recuperación, porque aún nos estamos recuperando. Fijaros que surgen las siguientes noticias, como el presidente de Ripple, Chris Larson, que acaba de transferir 50 millones de XRP por primera vez en 11 años. Hay que decir que la billetera de Chris Larson contiene 500 millones de tokens XRP. Cuando se creó esta billetera de Chris Larson, se le envió 500 millones de XRP. Y esto fue en febrero del 2013, hace unos 11 años. Y la única transferencia que ha realizado ha sido de un XRP en diciembre del 2017. Y aquí está justamente la transacción reportada por Whale Alert, los cuales nos dan esta transferencia de 50 millones, que son 29 millones de dólares, casi 30 millones de dólares, que se han transferido desde la billetera de Chris Larson hacia una billetera desconocida. ¿Qué pasa? Que Chris Larson apoya a Kamala Harris, lo comentábamos, para contextualizar un poco lo que está sucediendo. No hay revelación de que estos tokens hayan sido vendidos. De hecho, los datos on-chain nos indican que se siguen conservando esos 50 millones. Quiere decir que no se han vendido. Aquí está, dice, los datos on-chain sugieren que el último movimiento de fondos podría haber sido autorizado por Chris Larson y que cabe destacar que la billetera emisora en cuestión fue responsable de la activación. O sea, que quiere decir que aún se siguen conservando... Fijaros, dice, en el momento de la publicación, la dirección del destinatario había conservado los tokens, lo que disipa aún más las preocupaciones sobre una posible vulnerabilidad de seguridad. Tengo que decir que a Chris Larson se le hackeó la billetera hace no mucho, en este año 2024, creo que fue por el mes de febrero. Por ahí, por el mes de febrero se le había hackeado la billetera y, bueno, pues había robado fondos. Pero en este caso no es algo así, ¿vale? O sea, simplemente un movimiento interno. Y hay quien especula que esos tokens XRP se van a utilizar para apoyar la campaña electoral de Kamala Harris. Porque él, junto con 80 empresas, están apoyando esa campaña. De hecho, aquí me parece que lo indica también. Aquí está, dice, fijaros, dice, hace un par de semanas, que el presidente de Ripple fue uno de los 88 ejecutivos de empresas que revelaron su apoyo a Kamala Harris en su ambición presidencial. O sea, que podría ser que esos tokens se vayan a utilizar para respaldar a Kamala Harris. No lo sabemos muy bien, pero posiblemente. Si después de 11 años, ahora Chris Larsen realiza este movimiento de 50 millones de XRP, desde luego que algo está tramando. Algo está tramando. Algo se viene por el camino. O sea, no creo que así de repente, venga, vamos a mover 50 millones de XRP. Tiene que haber algún motivo respaldado, o sea, un movimiento justificado de esos fondos que son 50 millones de XRP. Aunque de verdad que le quedan todavía 450 millones de XRP. Aún le queda un montón de tokens a esa billetera. Pero aún así, obviamente, pues esa cantidad, ese movimiento realizado más bien, pues corresponde con alguna intención que haya ahí detrás. O sea, no se va a hacer un movimiento por hacer. Si fuera un movimiento interno, pues por seguridad, no movería solamente 50 millones. Estaría redistribuyendo los 500 millones en diferentes billeteras. Pero por ahora, la única transferencia es esta de 50 millones. Que se ha realizado justo hoy, día 17 de septiembre. ¿Vosotros qué pensáis que podría ser una liquidación? ¿Qué pensáis que va a apoyar a Kamala Harris en su campaña electoral? Dejádmelo abajo en los comentarios, porque la verdad que es interesante este movimiento. Además, no es realizado por una ballena externa. Es una ballena interna de Ripple, que es Chris Larsen, el presidente. Así que os animo a que comentéis abajo qué pensáis de qué se trata este movimiento realizado dentro de Ripple. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.